Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena. Un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, se propone indagar sobre los desafíos que la pandemia supone para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Caneroto, rector de la UNIPE, dialoga con Gabriela Raúl, estudiante de la UNIPE, que vive en Viedma, provincia de Río Negro, y se desempeña como maestra de plan de grado. Gabriela, mirá, lo que venimos conversando con distintos actores es un poco cómo pudieron desarrollar su tarea en pandemia, qué de lo que pasó en la pandemia rescatan, con qué dificultades se encontraron, cómo hicieron para resolver la no presencialidad, sobre todo en primaria, que tiene una complejidad mayor por la menor autonomía de los estudiantes, más allá de que, además, el sistema no estaba preparado para lo que ocurrió, pero sobre todo con vos, que estuviste con el primer grado, con lo que se supone que uno tiene que alfabetizar y todo lo complejo que es ese primer momento. Sí, bueno, como a todos, nos tomó por sorpresa, recién estábamos iniciando la segunda semana de clases, conociéndonos, conociendo a las familias, y de un día para el otro tuvimos todos que quedarnos en casa y ver cómo poder hacer esta escuela a la distancia, poder sostener el vínculo, construirlo casi porque no nos conocíamos, y bueno, y en ese sentido, digamos, como que al principio fue una incertidumbre total, una de las preguntas que creo teníamos todos en ese momento era cuánto tiempo iba a durar, pensábamos que quizás era un par de semanas, después pasaron a ser meses, y ya, como que en este momento, nos encontramos con esta nueva realidad, instalados en pensar la escuela ya, por lo menos hasta fin de año, hasta fin de este año, en esta modalidad, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que vayan cambiando también las propuestas de enseñanza, porque, bueno, en un comienzo pensamos como en, bueno, acercamos actividades, y después nos dimos cuenta que eso solo no alcanza, y a partir de ahí empezamos a buscar a los chicos, a buscarlos, a armar grupos de WhatsApp con los papás, y a empezar a mantener ahí un diálogo más fluido, empezar a compartir actividades, producciones, en ese sentido fue muy importante trabajar en conjunto con compañeras de mi misma escuela, que tienen también primer grado, entonces desde un comienzo empezamos a pensar juntas cómo podíamos organizar estas nuevas propuestas desde la virtualidad, y teniendo en cuenta la realidad de los chicos, en este tiempo, digamos, a todos nos pasa que se superponen las actividades del trabajo, de la familia, el cuidado de los chicos, y a eso, ¿no?, le sumamos, digamos, como las actividades escolares. No todos los papás tienen ese tiempo disponible, algunos porque tienen varios hijos, y cada uno requiere un tiempo particular para, bueno, para poder acompañarlos, también hay familias que están atravesando una situación económica muy difícil, y, bueno, y por ahí no están en condiciones, digamos, de poder brindarle a los chicos este momento del día como para dedicarse a las cuestiones escolares. Y otros quizás tienen por ahí mayor disponibilidad, pero a veces se hace muy difícil sostener la continuidad pedagógica cuando no hay acceso a internet. Digamos, el acceso a internet permite, por ejemplo, las videollamadas, el estar activos por ahí en los grupos de WhatsApp, desde ver un video, quizás, y recibir, digamos, los mensajes del docente. Y entonces, bueno, cuando hay chicos que no tienen ese acceso, se hace muy difícil continuar y poder, bueno, sostener un trabajo, ¿no?, en el tiempo. Lo que por ahí sentimos es como que hay cierta intermitencia, y que estamos, como siempre, ahí buscando la forma de poder mantener el vínculo y poder ir avanzando en algunos saberes. Entiendo, me imagino, que además eso implicó reprogramar, replantearse las estrategias de enseñanza, lo que se iba a enseñar, digamos, porque ya no era cuestión de cumplir los objetivos del año, digamos, sino tratar de afianzar algunas cosas. Bueno, ¿cómo fueron esas decisiones? ¿Cómo las acompañaste pedagógicamente? ¿De qué debaliste? ¿De qué tipo de materiales propios del gobierno, de internet? Bueno, un poco eso como para ver cómo fue, cómo le fuiste dando forma a la experiencia, ¿no? Sí, ahí puedo marcar como dos momentos, ¿no? Como antes de las vacaciones de invierno y después de las vacaciones de invierno. Antes de las vacaciones de invierno nos estábamos manejando exclusivamente con los dispositivos, o celular, o computadora que tuviera la familia, les compartíamos PDF, además del grupo de WhatsApp que conformamos con cada familia. Bueno, y ahí en realidad, digamos, fueron de utilidad los materiales de Nación, los cuadernillos, que por supuesto, digamos, hicimos adecuaciones en función de la realidad de nuestra escuela, pero esos materiales los usamos. Y después fuimos buscando, fue muy sobre la marcha, digamos, fuimos buscando maneras de que esas tareas, además, no quedaran solamente en el ámbito escolar, no quedaran solamente en ese cuaderno que los chicos van completando, sino que pudieran salir de ahí, pudiéramos, en ese grupo de WhatsApp, poder generar esa comunidad de aprendizaje que es el aula. Entonces, empezamos a proponer algunos juegos, por ejemplo, no sé, los chicos aprendían a una adivinanza, se filmaban, o enviaban un audio al grupo de WhatsApp, sus compañeros tenían que adivinar de qué se trataba, les propusimos construir juegos, entonces, después nos contaban cómo les había ido con eso a través de, bueno, una foto, un video, digamos, cada uno elegía cómo compartirlo. después de las vacaciones de invierno y ya viendo que esta situación se va a mantener por más tiempo, bueno, comencé a hacer videollamadas y en ese sentido, bueno, también busqué tener una organización que me permitiera sostenerla a mí, sostenerla, que también las familias puedan sostenerla, porque, bueno, sabemos que los tiempos en este momento son acotados para todos, entonces, bueno, le propuse a las familias que lo tomaron muy bien, los chicos también, tenemos un día a la semana en el que nos reunimos, algunos vía Zoom, otros por videollamada por WhatsApp, los que no pueden acceder a Zoom, y, bueno, y la verdad es que si bien por ahí llegó como un poco tarde, digamos, o bueno, llegó después de un tiempo, el compartir ese tiempo juntos, el poder conversar, el poder hacer una actividad juntos, tiene un valor que es, o sea, tiene una gran potencialidad y es como que encontramos algo parecido a ese compartir que tenemos todos los días, o que teníamos todos los días en el aula, en ese ratito que nos encontramos vía videollamada. Ahí, voy a aprovechar y te pregunto una cosa más en relación con esto, ¿no? ¿Cómo sentiste vos en este caso o cómo se dio el apoyo institucional desde la escuela, de los directores, cómo fue ese acuerdo que también había que producir, digamos, a la distancia, ¿no? Sí, bueno, la organización institucional creo que, bueno, también nos llevó un tiempo a la escuela poder tener una organización desde los días, digamos, para entregar las actividades, cómo iban a ser esas actividades, digamos, tuvimos conversaciones también en relación a las, en videollamadas, y fuimos, digamos, fueron desde la institución de a poco dándonos como un marco para que nosotras podamos producir. realmente, digamos, tuvimos la libertad para experimentar y para ir probando distintas estrategias. Si tuvieras que evaluar de algún modo, no, 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 a los chicos, sino tu tarea y decir, bueno, yo normalmente me propongo estos objetivos en el año, ¿qué dirías que se consiguió a pesar de la debilidad y las dificultades que tuvo este momento? ¿Qué decía el día de hoy? ¿Qué logré con los estudiantes, con los chicos en la institución? Sí, el grado en el que estoy este año es, digamos, es muy puntual el propósito y el que tenemos todos, digamos, los docentes y también lo que esperan los papás es que los chicos se alfabeticen durante el primer grado. Ese es como el gran propósito y en lo que trabajamos fuertemente y ahí, bueno, hay como muchas diferencias en relación a el acompañamiento que pudo dar cada familia. Esa mediación con el conocimiento, si bien yo intenté estar presente, es muy difícil hacerlo desde este lugar y fue, o sea, el trabajo que hacen los papás día a día es el que le ha permitido a algunos chicos alfabetizarse y otros, bueno, avanzar, digamos, ir avanzando medianamente en ese, para, bueno, para lograr aprender a leer y escribir, digamos. la última pregunta y ya te dejamos libre y te agradecemos mucho el tiempo. De, el día de mañana, cuando, el año próximo, cuando, si está la vacuna, Dios mediante, volvamos a la escuela o se vuelva a la escuela, ¿qué te parece que queda como aprendizaje de la educación en tiempos de pandemia? Creo que, bueno, todos revalorizamos el espacio de la escuela en un punto es insustituible. Creo que un vínculo muy fuerte con las familias, un vínculo muy fuerte, mucha cercanía, porque como que estamos transitando este momento codo a codo y quizás eso en la escuela habitual no sucede, es un poco más distante. En cambio, ahora, digamos, tenemos un vínculo y una cercanía con las familias que realmente es para retomar y para justamente revalorizar como algo importante para el aprendizaje. Gabriela, bueno, muchas gracias. Recordamos, es maestra de primaria y a su cargo de primer grado está en Viedma y es alumna de la Universidad de Pedagogía Nacional. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.